Fue baleado cuando transitaba la carretera Misquiauala-Tula, operaba en los municipios de Mixquiala y Tezontepec. México. Guión Julio César N., presunto líder de un grupo dedicado al robo de combustible en los municipios de Mixquiala y Tezontepec, murió la madrugada de este domingo. Identificado como La Parca, el sujeto fue baleado cuando transitaba la carretera Misquiauala-Tula, sus acompañantes lo llevaron a un hospital donde finalmente murió, reportan autoridades locales. Las localidades en las que Zúñiga operaba son cercanas a Tlauelilpan, municipio en el que se registró la explosión de una toma clandestina que cobró la vida de 85 personas.